es observación de Niurka, ahorita que dijiste Vix y que comenta esto, no hizo un drama y un video que estoy cancelando Vix y la madre, y en casi en todos los videos donde sale tirando popó. Ajá. Se ve que tiene la pantalla ya viendo viendo Vix viendo cuidando al niño ahí las veinticuatro horas. Entonces, o lo canceló o no lo canceló. Exacto. Porque no se ve, las veinticuatro horas se ve solo en Vix. Sí. Entonces, yo cada que hace un video tirándole a Rosa María. Ajá. Y a quien puede. De hecho, ahora publicó otro tirándole a Juan Osorio. Ajá. Que no sé si lo viste. No, pero. Ya le tiró caca a Juan Osorio que porque se prestó al juego de Rosa María para entrar a la casa con el hijo anoche y decir lo que Rosa María quiso que dijera, pero eso lo vas a ver el niño, se lo voy a decir saliendo, eso, dalo por hecho, y que no sé qué. No manches. Y se ve Vix atrás, o sea, si cancelaste Vix, hiciste tu mamada, tu payasada de que cancelabas Vix y no sé qué, ¿Dónde lo estás viendo? Ah. ¿No? En la se está robando la señal del. Es la de Vix del vecino, ¿Qué? Exactamente. ¿Qué onda? Oye, pero ¿Cuál es la ofensa de que haya entrado Osorio? A mí se me hizo buena onda. Porque dice que Juan Osorio dijo todo lo que le dijeron que dijera. Ay, pues, yo considero. Que no fue sincero, que su entrada a la casa no fue sincera. Fue. Que fue porque Rosa María y por cuidar su chamba en Televisa y no sé qué rollo. Oye, pues, él vive de Televisa. Claro, toda su vida ha vivido ahí. Tiene que cuidar su chamba en Televisa. Antes de ser productor, trabajaba en Televisa. Ahí yo sí no estoy de acuerdo en en lo que esté diciendo Niurka, no lo vi, pero por lo que me dices, yo no estoy de acuerdo. Una, él tiene que cuidar su chamba en Televisa. Dos, qué chido que él pudo entrar, ¿No será como que le arde que no le invitaron a ella a entrar a la casa? Porque él. Mira, dicen que traen la bronca desde Telemundo. Ajá. Que trabajaron por allá. Ajá. Ajá. Pero independientemente de eso, digo, sabemos que Niurka siempre ha sido así, ¿No? Explosiva, extrovertida, le vale gorro, es su personalidad, o es lo que quiere que todo mundo vea, no sé. Ajá. Yo una sola vez conocí a Niurka hace muchos años que vino a promover aventurera. Ajá. Y no era la Niurka de ahorita, era la Niurka que enseñaba, pero no era la Niurka de ahorita que está totalmente. Que. Trastocada. Que enseña y avienta y mienta a madres. Exacto. Y agrede a Juan de la Chisada. Pero pero agresiones sin fundamento, ¿No? Ajá. O sea, no sé si si agarró ahora ese papel para llamar la atención. Ajá. Pero lo único que está haciendo es echarse a todo mundo encima. Ajá. Creándose enemigos gratis. Sí. Y y amolando a su hijo a final de cuentas, ¿No? Porque si tú hiciste una carrera, lo que sea, finalmente tu imagen también perjudica a la de tu hijo. Sí. Mira, lo que yo vi que le dijo ayer eh Juan Osorio a Emilio y que se me hace muy buena onda que le ha llevado esa información. Eh tú ya no afuera tú ya no eres el hijo de Niurka o el hijo de Juan Osorio. Ajá. Ya eres tú ya eres Emilio, yo ya soy el papá de Emilio, de alguien que está dentro de la casa de los famosos. Creo que eso sí le ha funcionado bien a Emilio Gracias.